Oye, yo beco de riente, con ritmo caliente, que te hace gozar, que te hace gozar. Oye, yo traigo alergia, de esa tierra mía, que te hace gozar, que te hace gozar. Tengo un sabor a maraca, miel y rumba, y cuando baila mi pachanga, que te hace gozar, oye, oye. Yo soy abanero, de la linda de Ponce, que te hace bailar, que te hace bailar. Oye, yo beco de riente, con ritmo caliente, es el coro. Oye, yo beco de riente, con ritmo caliente. 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 Me traigo la ropa a esa goza, la tumba que está cerrando, la campa está repitando. Vengo, vengo cantando y el ritmo es que yo traigo, yo lleno el ritmo, también. Es que yo traigo, yo lleno el ritmo, también. Es que el ritmo yo te lo digo, que mi cara me sale, 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 que mi cara baila. Es que yo traigo, yo lleno el ritmo, también. Es que yo traigo, yo lleno el ritmo, también. Vengo y alegría, de la tierra mía, hay que sabrosura, toda mi cantadera. Es que yo traigo, yo lleno el ritmo, también. Es que yo traigo, yo lleno el ritmo, también. Para mí me lo solera, porque yo lleno el ritmo, también. Escribo malo, no olvides el ritmo para el Sabes un barrio, una tijera, porque ella quiere bailar Mi vida está en esa baza, ella va a vacilar, vacilar Escribo malo, no olvides el ritmo para el Escribo malo, no olvides el ritmo para el Bueno, no olvides el ritmo para hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video